Saludos Azules, estoy muy contento porque ando grabando, estoy en preproducción de mi nuevo LP, el cual tiene un concepto retrofuturista. Tiene aire a esa maravillosa época de los años 80, pero también va con una mirada al año 3000. Siempre traté de tener en la inspiración la guía del norte a que tenía que ser un álbum que te pusiese a bailar. Tanto bailar muy, 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 muy o bailar muy, 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 muy. Un gran referente para mí es esa pasión, ese gusto con que uno escuchaba esas voces de un Rafael, de un Ádamo, Leonardo Fabio, de todos esos cantantes que nos hacían pensar que nos estaban cantando al oído. Así que estos referentes musicales no solamente, insisto, son del rock, sino también de esta música latinoamericana, de los cantantes de la era romántica nuestra 60-70. Los invito y las invito a que disfruten el nuevo álbum azul de Horus, que estará listo pronto.